Hola amigos, hoy quería hablarles de Thanatos Dracon, el pterosaurio más grande de Sudamérica. Seguramente todos conocen a Quetzalcoatlus, que fue un género extinto de pterosaurio del Cretácico Superior de Norteamérica. Él vivió hace 68 a 66 millones de años y fue uno de los mayores animales voladores conocidos de todos los tiempos. Él era un miembro de los asdárquidos, una familia de avanzados pterosaurios sin dientes, con cuellos rígidos e inusualmente largos. Bueno, ahora dentro de esta misma familia, a la que pertenecía Quetzalcoatlus, se encontró a otro pterosaurio, pero este es el más grande de Sudamérica. Un equipo científico de la Universidad Nacional de Cuyo presentó a Thanatos Dracon Amaru. La segunda palabra alude a una deidad quechua y la primera significa dragón de la muerte. Es un tipo de reptil volador que vivió en el Mesozoico y que tenía unos 9 metros de largo, según los investigadores, el más grande de Sudamérica. Los pterosaurios fueron saurópsidos arcosaurios voladores, que existieron durante casi toda la era mesozoica y que fueron los primeros vertebrados en conquistar el aire. De esta forma lo detallaron Bernardo González Riga y Leonardo Ortiz, responsables del descubrimiento y miembros del Museo y Laboratorio de Dinosaurios de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales e Instituto Interdisciplinario de Ciencias Básicas de la Universidad de Cuyo. Sus alas estaban formadas por una compleja membrana sostenida por el cuarto dedo de la mano, que estaba hipertrofiado. Los restos de Thanatos Dracon se encontraron en la zona de Malargue, al sur de la provincia de Mendoza, en un yacimiento minero cercano al río Colorado, en rocas de finales del periodo Cretácico. En este lugar encontraron dos ejemplares, los restos de dos pterosaurios, que se encontraban excepcionalmente preservados y que corresponden al esqueleto axial, las vértebras y al esqueleto apendicular, los huesos de los miembros anteriores y posteriores, de dos ejemplares, uno más chico que el otro. Del primero y más grande también se pudieron encontrar algunos restos óseos como el húmero, del segundo, el más joven, todo un reservorio de material óseo. Lo lamentable del descubrimiento es que no se puede develar cuáles fueron las causas de su muerte o si eran madre e hijo. El descubrimiento tuvo su origen en los trabajos de Leonardo Ortiz para su tesis doctoral como becario del CONICET, en los que analizó los aspectos evolutivos y paleoecológicos. De esta forma pudo determinar que Thanatos Dracon es una de las especies voladoras más grandes del mundo. Los pterosaurios fueron un grupo muy singular de animales que vivieron desde el Triásico hasta el Cretásico y que representan los primeros vertebrados que adquieren la capacidad de volar activamente. No son dinosaurios, aunque convivieron con ellos durante decenas de millones de años. Tampoco son aves, aparecen unos 75 millones de años antes y los antepasados de ambos son muy diferentes. Se presentaban en diferentes formas y tamaños. Algunos eran pequeños como gorriones y otros tan grandes que cada ala medía tanto como un colectivo mediano. Como las aves actuales volaban, ponían huevos y tenían una vista muy aguda, con grandes ojos para ver mejor la comida, desde el aire a distancia. Este hallazgo es de una gran importancia para la paleontología local, no solamente debido a que los huesos tenían características singulares nunca vistas en otros ejemplares hallados, sino que nunca se había encontrado en el mundo ejemplares con estas características de tan buena conservación. Gracias a esto lo pudieron recrear en 3D. Thanatos Dracon perteneció al clado de los Azdárquidos, un grupo de pterosaurios del Cretácico Superior, del que formaba parte el famoso Quetzalcoatlus, el pterosaurio más grande del mundo, que fue encontrado en México, llamado así por la deidad azteca Quetzalcoatl o serpiente emplumada, con cuellos muy largos y un pico muy agudo y afilado. Lo que caracterizaba a ambos era su cresta craneal, que estaba muy presente en estas especies. Otro aspecto que llamó la atención de Thanatos Dracon es la anatomía y el tamaño de sus huesos, que corresponden a un espécimen gigante, uno de los más robustos del mundo. Es inusual encontrar muchos huesos de pterosaurios de gran tamaño y en tan buen estado de conservación. Este aspecto es crucial, ya que Thanatos Dracon preserva elementos nunca antes descubiertos en los otros 8 Azdárquidos gigantes encontrados en el mundo, ni siquiera en Quetzalcoatlus. Esto se debe a que su esqueleto, y más precisamente a la columna vertebral, nos habla de huesos con características neumáticas, que según la interpretación de los científicos, le permitían descender con gran rapidez y atenuar la caída. Si bien hay mucho trabajo por realizar en este ejemplar, todo indicaría que estamos ante un hallazgo inusual en la historia de la paleontología de Mendoza y del planeta. Este hallazgo también muestra la importancia de los estudios en la región, Este tipo de área de investigación no es muy usual, pero esta universidad ya había encontrado anteriormente a Notocolossus, uno de los dinosaurios más grandes del mundo, o por ejemplo, huellas de dinosaurios excepcionalmente preservadas. González Riga destacó la importancia de tener un laboratorio y un museo dedicado a estudios tafonómicos y de preservación paleontológica. Es muy importante el rol de las universidades y de los organismos estatales que favorecen el desarrollo de vocaciones científicas y la formación de jóvenes investigadores que realizan importantes estudios de relevancia internacional. Por esto es importante vincular la investigación, la docencia, la socialización de los estudios científicos y la formación de los recursos humanos, aspectos que dan una proyección social y un valor científico a los bienes paleontológicos de nuestro planeta. Bueno amigos, espero que les haya gustado este descubrimiento de este gran pterosaurio que pasa a ser el más grande de Sudamérica. Si les gustó, nos encontramos muy prontito nuevamente. Un abrazo muy grande para todos ustedes.